la gente creativa bienvenidos a mi canal el arte de julieta yo soy julie y para hoy les traigo un diseño muy bonito y vamos a hacer un camino de mesa corto lo que mide es un metro para eso he usado cuerdas de cinco metros si tú quieres por ejemplo el camino de mesa mucho más largo tú le pones más cuerda si yo he usado para un camino de mesa cuerda de cinco metros entonces ya ustedes saben que si la quieren hacer de dos metros deben usar cuerdas de 10 metros es más o menos la manera de medir porque me lo han estado preguntando mucho y como lleva diseño en todo el tapete diferente a una cortina porque la cortina sólo lleva la cenefa entonces se mide el largo y sólo se le agrega lo que va a llevar en la cenefa esto me lo han preguntado muchas veces yo voy a hacer un camino de mesa pequeño de un metro y de ancho sólo tiene 20 centímetros para esto he usado sólo 8 cuerdas si tú lo quieres mucho más ancho entonces que hace le pone muchas más cuerdas le pone 16 cuerdas le pones 20 cuerdas depende del ancho y del largo que tú le quieras dar ya es tu decisión el tamaño que le quieras dar y recuerda suscribirte al canal dale ahí donde dice suscribirse suscribirte al canal y dale la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos mis vídeos no te pierdas ninguno de mis vídeos estoy subiendo constantemente ideas súper bonitas suscríbete al canal dale la campanita dale un like si te gustan mis vídeos y déjame en los comentarios que siempre estoy pendiente de responderle y tomar en cuenta todas sus sugerencias para próximos hoy les voy a enseñar a hacer este camino de mesa es un camino un camino de mesa pequeño pero que lo pueden hacer en la medida que ustedes quieran quiero que aprendan a hacer este diseño miren lo precioso que está pueden agregarle mucho más cuerda y dejarla mucho más larga si así lo desean disfruten del vídeo comienzo poniendo esta barra sobre estos ganchos para trabajar y acá voy a poner el material de trabajo que al final esto lo voy a sacar esté listo entonces lo saco trabajar es con trapillo porque muchas personas sé que trabajan con trapillo porque no disponen de la cuerda entonces yo voy a trabajar con este trapillo hoy que es un color como blanco sucio blanco roto con este trapillo voy a trabajar el día de hoy luego que corto las cuerdas de 5 metros las voy a poner sobre la barra de esta manera con el nudo alondra voy a ir poniendo todas estas cuerdas o todas estas tiras de trapillo sobre esta barra que es donde voy a trabajar donde voy a montar todo mi diseño estas miden 5 metros pero las vas a hacer dependiendo de la mesa donde vayas a poner él el camino de mesa voy a trabajar con 8 tiras ustedes perfectamente lo pueden hacer con 16 con 20 con la cantidad que quieran voy a medir y voy a comenzar a trabajar a los que voy a medir 15 centímetros y acá es donde voy a empezar a trabajar donde mide los 15 centímetros voy a comenzar haciendo un nudo un nudo plano ustedes pueden usar mucho más material pueden usar 16 cuerdas 20 si quieren un camino de mesa mucho más grande yo lo que quiero es que vean cómo se puede hacer el camino de mesa que me lo han pedido mucho voy a comenzar haciendo una línea de nudo plano tratando de mantenerlo y a la misma altura de esta manera voy a iniciar este diseño un diseño muy fácil y muy sencillos para los que se están iniciando en el mundo del macramé me han pedido camino de mesa después que hice el individual hace unos días también me han pedido camino de mesa pueden hacer camino de mesa e individuales con el mismo diseño pero ya aquí he hecho una línea de nudo de nudo plano hecho 4 ahora voy a hacer 3 2 y 1 y después vuelvo de nuevo a aumentar la cantidad de nudos voy ahora a hacer 3 he hecho 4 3 2 y 1 ahora voy a hacer 2 3 y 4 y vuelvo a abrir el diseño hoy he decidido trabajar con trapillo porque algunas personas no tienen la la facilidad de conseguir la cuerda de macramé y sé que les se les hace mucho más fácil conseguir el trapillo entonces quiero que vean todas las posibilidades que tiene trabajar con trapillo también pueden salir diseños muy bonitos solo hay que saber hacerlo solo hay que saber hacer los nudos no apretar mucho y tener mucha paciencia a practicar los nudos básicos y seguro que le van a salir diseños bellísimos cuando he terminado en esta parte es reducido luego lo he vuelto a ampliar entonces ahora voy a tomar de estos dos nudos las dos cuerdas laterales y voy a hacer un nudo plano con todas las cuerdas en el centro un nudo plano grande con todas las cuerdas en el centro para darle un poco de d de diseño lo mismo voy a hacer del lado derecho continuó con el mismo diseño voy a hacer luego cuatro nudos planos 3 2 y 1 y voy a volver a repetir todo lo que hice en la parte de arriba ahora voy a hacer cuatro nudos planos acá 3 2 y 1 y vuelvo a repetir los caminos de mesa si has comenzado ya a hacer macramé los caminos de mesa se pueden hacer de una manera muy fácil ya que todos los nudos tienden a repetirse entonces voy a hacer cuatro luego tres dos y uno como lo hice al inicio así nos va quedando miren así nos va quedando el diseño he hecho 4 3 2 y 1 si tú lo haces con más cuerdas por ejemplo si lo haces con no lo haces con 8 sino que lo haces con 16 puedes hacer cuatro nudos de esto tomando 2 2 en cada uno de los nudos grandes entonces puedes hacer en vez de 2 haces 4 entonces yo continuo ahora repitiendo el proceso de 2 luego 3 luego 4 luego cierro con los nudos grandes y así hasta llegar al final de del material de trabajo voy a ir repitiendo el mismo diseño durante todo el trabajo es muy muy fácil si ya tienes la práctica puedes hacer otros diseños puedes hacer el de espina de pescado que queda bellísimo en los caminos de mesa bueno cualquier cantidad de diseños que ya hemos practicado y que se te ocurra hacer el camino de mesa es muy fácil y para los que me han pedido trabajos de navidad y para navidad se pueden hacer los caminos de mesa en color rojo por ejemplo o se pueden hacer en color verde con la decoración roja se hacen el camino de mesa en verde pueden ponerle la decoración de las velas en rojo por ejemplo y así combinan las en la combinación navideña para los que me han pedido trabajos de navidad entonces bueno yo sigo aquí ahora hago los cuatro luego hago los dos nudos grandes y vuelvo a repetir todo el proceso que ya hemos hecho dos veces es muy fácil este trabajo solo hacer nudos planos y va quedando un diseño muy muy bonito si lo quieres más grande sólo tienes que ponerle mucho más cuerdas yo estoy trabajando con ocho cuerdas tú le puedes poner 12 le puedes poner 16 la cantidad que quiera si quieres un camino de mesa mucho más ancho le pones más cuerdas yo multiplique el largo de la mesa por 4 y le puse un poquito más cuando ya he terminado todo el diseño si pueden ver es exactamente todo igual cuando ya lo he terminado entonces voy a sacar las cuerdas y voy a tratar de cortar lo que me ha quedado en la parte de abajo del mismo largo ambos lados que me quede todo del mismo largo y así el diseño quedará simétrico y le he soltado ya las cuerditas las he sacado las he cortado a la mitad y miren lo bonito que ha quedado nuestro camino de mesa en camino de mesa pequeño que se lo quieren hacer mucho más grande sólo tienen que agregarle más cuerda pero ha quedado precioso este caminito de mesa como es fácil de hacer y con trapillo para todas las personas que les gusta trabajar con trapillo miren lo precioso que ha quedado este camino de mesa pero que lo hagan espero que te haya gustado este trabajo espero que no te pierdas ninguno de mis vídeos suscríbete al canal dale a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo besito